muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de super mario maker 2 y avisado de que si me veis la cara medio pocha aunque si me notas la voz distinta lo que sea si estoy malo llevo unos cuantos días fatal de hecho muy muy mala que me lleve todo el día en la cama prácticamente así que estos días subir en los mismos vídeos que subo siempre o si subir menos o lo que sea para recuperarme básicamente así que eso de momento que seguir subiendo vídeos porque me entretiene me gusta traer los vídeos y demás y me gusta hacerlos y eso pero estoy un poco pocho chicos así que tengo que descansar un poquito si que puede que haya días en los que no suba vídeos o suba solo uno o lo que sea la cosa que quiero recuperar fuerza porque de aquí a nada sale Luigi's Mansion y tengo unas ganas de jugarlo que no me di normal pero bueno vamos a dejar el tema de lado y vamos a ir a probar niveles vuestros que hace yo un montón de tiempo que no los pruebo y de hecho tengo dos que me hacen especial ilusión probar así que vamos a ello chicos como he dicho tenía un par que tenía muchas ganas de probar y en este caso son el de ma y el de gerard que si os sabéis ya o si no lo viste o lo que sea fue dos de las personas con las que estuve jugando otro día en el vídeo de jugando con amigos y como amplia juego hace poco y se han hecho de sus propios niveles pues he dicho voy a probar los temas de este aquí de vicar force ten cuidado y pone salta deslízate y a mayo sí o cada vez más le flipa muchísimo yo sí en la miniatura me da un poquito de miedo porque estoy viendo ella saltitos en la pared lo siento chicos y hago todo el rato sí pero es que este ojo me pincha mogollón saltitos en la pared y pinchos y ya me están dando mal rollito amiga bueno mira es que ya primero en la frente tío no había visto el pincho tío no había visto el pincho estoy todo ciego loco déjame pasar estas cosas chicos que estoy malito vale o sea ser pacientes conmigo que es que estoy malo entonces estoy medio ciego y medio todo para aquí nos deslizamos mira como mora aquí el mario y la peach vale para que arriba bueno ya empezamos con los pinchitos pero vamos a ver amiga vamos va a eso porque estoy que hacer lo que estoy imaginando pero no porque hay como llegar como no no hay no puedo llegar tío o sea no puede ser ahí tiene que haber algo que y abajo no digo yo a la barra ya me llamo yo digo me llamo yo no es como no puede ser por ahí a lo que no se cae aquí abajo tampoco vale tiene que haber algún yo sin algún lado vale vale tiene que haber algún yo sin algún lado porque si no esto tiene ningún sentido supongo yo estará en este bloque de aquí no 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 está yo seguí y estalló sitio se tiene que haber un joshis porque es que por ahí si no no podemos pasar ninguna de las maneras las navías y por haber vale está los cupos ya se van todos me vale por aquí algún lado tiene que haber un yo sitio donde no lo sé pero tiene que haber un yo sí por narices tío vale 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 por aquí por aquí está yo sitio tiene que haber un yo sí pero 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 de todas todas es que es imposible que no lo vaya tío vale aquí tenéis que pichar por narices vale espera 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 pero dónde está yo sitio se que tiene que haber un lado porque es imposible que te estires a vale 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 ya está esta está este día que me sé que que había un yo sí para poder pasar por ahí pero no hacía falta vale 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 para para enfrente de momento bien este año si arriba yo sé de aquí a desaparecido a bien yo sé que hace un segundo ¿Sabes? Vale, no hay nada ahí Vale, aquí supongo que tendremos que Correr Y agacharnos Vale, vale, quieto, quieto No sigas corriendo, la liamos, anda No quiero dar los bloques de esto porque seguro que alguno tiene Alguna trampica Mira los Yoshis ahí Pero yo quiero pillar un Yoshi, tío No me lo dejes todos ahí Pero de aquí abajo he visto algo, eh Me pareció una moneda o algo Vale, 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 vale ¡Oh, Yoshi! Vale, vámonos Mira, es una estrellita, tío Es una estrella, qué guay Vale, vamos por aquí Poin Poin Y ya está, la meta Bueno, un nivel normalito ¡Oh, el corazoncito! Qué maja Y un nivel normalito, está guay No está nada mal O sea, para ser el primer nivel Teniendo en cuenta que creo que ninguno de los dos Habían tenido el Mario Maker Gerard creo que tuvo el primero Pero lo probé un poquito por encima, algo de eso O sea, no lo tuvo en su propia Wii U, creo Y ella creo que nunca tuvo Mario Maker Así que, oye, para ser el primer nivel que creas Ni tan mal, ¿sabes? Me esperaba un nivel en plan súper petaísimo de enemigos En plan de quiero morir y cosas así Pero no, no, está bien, oye Y aquí tenemos el de Gerard Así jugamos el de la parejita Jugamos el del uno y el del otro ¡Ja, ja! Buena suerte y pásatelo bien Vale, ya está Y ya está Así se queda Corto, pero intenso Bueno, por suerte es corto, pero intenso Así que igual Nos lo acabamos rapidito Y podemos jugar un montón de vuestros niveles Vamos a ver ahí qué tal el corto, pero intenso La verdad es que tenía un montón de ganas de jugar Mario Maker Porque vosotros O sea, vosotros normalmente Cuando me veis Mario Maker A lo mejor veis que casi cada día los subo O lo que sea Pero claro Yo muchas veces grabo un montón de ellos Y a lo mejor luego me voy de viaje o lo que sea Esto está feo, Gerard, ¿eh? Esto está muy feo Esto de las tuberías que van a sitios que te matan y demás ¡Oh! Que creo que he encontrado el truco, chicos ¡Ja, ja! Que creo que acabo de encontrar el truco del nivel Ya está, algo así, ¿no? No, tío Dime que todas las demás no son trampa Esta no tiene pinta de ser trampa Se tira lo dicho Bueno, a ver Podría haber pasado por el medio, creo, ¿eh? O sea, podría haber metido en el huequecito del... Del este, del... ¿A dónde está el bloque? Estaba aquí al lado, hombre Ahí estamos Bueno, también soy tonto Porque puedo hacer así Y ya está, ¿sabes? No, pero por aquí ni nada O sea, hay que entrar en alguna de las tuberías Pero ¿en cuál? Ah, vamos a entrar a la amarilla, ¿no? No sé, por probar, tío A ver, a ver, a ver Vale, aquí parece que hay algo muy decente Vale, podemos jugar por la tubería No sé por qué me da que la tubería me la tira al vacío O algo así chungo, ya verás Me da un poco de miedo No, mira, porque es checkpoint Vale, lo que decía yo Yo muchas veces, cuando tengo viajes Sobre todo como estos días Lo que hago es Me grabo un montón de vídeos Y... Espérate, es que no que haya que pillar Grabo un montón de vídeos Y entonces lo que veis es Pues ya los vídeos grabados y demás Pero igual yo llevo sin jugar, pues Una semana fácil, ¿sabes? Vale, parece que son siempre el amarillo Para salir bien No sé si que cojo el fuego Estoy bien como estoy, tío Fuera, aquí anda Pero no quiero el coche, no me fío Espérate ¡No! Cago la leche Es que claro, igual por aquí llegamos a algún lado, ¿sabes? Creo que ese es el final, ¿puede ser? Sí, pero me he ido por el lado que no es ¡Tengo un problema muy serio ahora mismo, tío! Venga, Kame, que tú me vas a salvar Tengo un problema ahora mismo súper serio Me voy a quedar sin meta, ya verás Que no puedo salir de aquí, tío Que me he metido ¡No! ¡Eh! ¡Maldita sea! ¿Ahora cómo salgo yo de aquí, tío? Voy a tener que rehacer el nivel, chicos ¡Ay, Kamek! ¡Kamek! ¡Gracias, Kamek! Por lo menos ya puedo meterme dentro Bueno, puedo intentarlo, claro Porque de momento No tengo suficiente sitio como para... Bueno, que no hace falta correr, claro Que el Mario este Que el Mario este pueda hacer así Es que ya por lo menos con esto Me puedo medio mover, tío Lástimo, no puedo subir arriba Pero bueno Venga, venga, que puedo ¡Sí, sí! ¡Voy a conseguirlo, chicos! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, tío! Ya está, me sentí Me tiene que reiniciarlo, tío ¡Qué fuerte! Oye, pues está guay Está simpaticote Pues eso, lo que os digo Yo muchas veces cuando tengo viajes O lo que sea Pues lo que hago es Me grabo un montón de vídeos Para tener... Cuando no estoy esos días en casa Y claro, a lo mejor me llevo Pues... Pues eso, luego Vosotros lo veis de seguido Pero yo llevo igual Cuatro o cinco días Sin jugar a Mario Maker Y tenía todo el mono, tío Tenía un monazo que flipas Así que nada Vamos con más nivelitos ¡Uh! Mi Cuscus nos manda uno Que se llama Mario contra el mundo Competitivo y temático No sé yo si será competitivo Pero vamos a ver qué tal es Pero me gusta el nombre Eso de Mario contra el mundo Que más de pecho Lleva a Mario Lleva unos cuantos días Llevando a Mario, eh Me estoy acostumbrando A llevar a Mario al final Tengo que cambiarlo Porque me gusta Ya que en este Mario Maker Tenemos la posibilidad De cambiar de personaje Pues oye Está guay cambiarlo, ¿sabes? No, no, no Mi champi, loco Mi champi Ya que lo veo yo sin el champi aquí Con todos los fueguitos Vale, vale Espérate, espérate Ese tiene que caer Ese champi se tiene que venir conmigo Y yo tengo que subirme aquí arriba Venga, va ¿Esto qué es? Absolutamente nada O sea, esos bloques me dan O sea, los bloques No sé por qué digo bloques Lo siento, chicos Ya lo he dicho Estoy malo, ¿vale? Estoy bastante malo Aunque no me lo notéis Y se me va a ir la pinza Cuando hablo, ¿vale? Pero, eh Los, los Bill Bala, esto Que viene de fondo, ¿vale? Bueno, son Bill Banzai, ¿no? Creo que no eran los Bill Banzai Los que tenían en la boca Hoy no me hagan caso De lo que diga, chicos Hoy como si no digo nada, ¿sabes? Si he dicho algo Yo no he dicho nada Realmente estoy callado Pues a lo que os digo Simple me pasa Que no sé exactamente Si voy a caerle encima Porque hay muchas veces Oh, ahí tendría que haberme chocado Con la pared Ahí estamos Uf, esta parte tela, ¿eh? O sea, no es complicado Lo que pasa es que, claro Como estoy súper empanado hoy Pues... Pues oye, se hace lo que se puede Aquí prefiero hacer esto Que subirme a los... A los gestos Porque me da la sensación De que si me subo La vi liar gordísima, ¿sabes? Vale, 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 vale Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Pero si le he dado What the fuck Pero si es que le caí en toda la cabeza O sea, ¿qué me estás contando, loco? Esto pasa así Y se viene rápido, ¿sabes? Pero vamos que le he dado Le he dado de todas, todas, ¿eh? Le he dado de todas, todas, chaval Pero vamos a ver, tío El hitbox de los bichos estos es... Canela en rama, loco Canela en rama, chaval Madre mía, tío Pero... Pero lo que me estás contando Es que le das Y no te lo pilla, tío Es muy ridículo, ¿eh? Vale No lo habéis visto Pero lo he hecho, ¿vale? Digo que lo habéis visto Porque no se ha visto Vale, 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 vale Necesito... Necesito un champiñón Como el comer, tío Bueno, si me das esto Mejor que mejor De hecho creo que es mejor el fuego, ¿eh? Venga, baja Vale, vamos, vamos, vamos Aquí me puedo quedar toda la vida No, no, no me puedo quedar toda la vida, ¿no? Pues sí Sí, porque no he llegado O sea que me puedo quedar aquí todo el día Me quedo aquí, ya está, tío No me puedes dar Estoy aquí abusando del pobre bumbum, tío Venga, cae, anda A dar vuelticas Una llave, ¿yujú? ¿Para qué? Para aquí, vale ¡Vámonos! Pam, 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 pam Por aquí, por aquí ¡Oh! El corazoncito abajo con la boca ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Me ha hecho gracia, tío A falta de uno que sean dos, ¿eh? Me he tirado fuego así Por si alguna se asoma Vaya, por Dios Me tenías que dar, ¿no? Ya me has estropeado el fueguito Pues esta no es Esta tampoco Pero es que es la única A la que puedo darle Más o menos ahora es donde estoy Madre mía, tío Es que me van a matar Es que lo estoy viendo, ¿eh? Vale, fuera Tío, es que Vamos a ver Si es que me salen en toda la cara, tío ¡Ja, ja, ja! ¿Desde dónde tengo que empezar? No Me estás vacilando, ¿no? Creo que me voy a quedar Por un sitio de esto aquí Medio elevado Y ya está, ¿sabes? Porque normalmente No suelo venir por arriba Y así nos vamos pillando Al que pillemos, ¿sabes? Bueno, en este caso Podría haber bajado Y dar la otra, pero bueno Ahí estamos Mientras me quede arriba Lo tenemos hecho, chicos Bueno, hasta que te hacen En la locura esta Y te la lían, ¿no? Pero bueno Vale, tenemos una llave No sé si me hará falta la otra, ¿eh? Bueno, ya no salimos nunca Porque he metido sin querer Pero bueno, da igual Vale, aquí que tenemos Un Bowser, ¿no? Seguramente sí Vale, ¿y cómo me lo cargo yo ahora, loco? O sea No tengo poderes para pegarle A ver si me entiendes Vale, esto, esto pinta mejor Vale, pero solo un champiñón, tío Un champiñón, no hago nada ¿Qué viene? Maldita sea, voy a morir Ah, que está aquí la meta Vale, pues afuera Si lo llegas a ver Tiro pa'lante y ya está Pensé que tendría que regármelo En plan, coger una llave O lo tiras pa'lante y se acabó Pues ala Tiro pa'lante y se acabó, tío Ja, ja, ja Pues nada Nivel con metal Estaba muy chulo mi Cuscuz Estaba chulo Estaba entretenido Así que nada, vamos con uno último Y lo dejamos por ahí No sé por qué me da Que este nivel va a ser chunguete ¿Vale? Ja, ja Se llama Twisted Mansion Y pone ese primer nivel que hago Espero que os guste Vale, pues vamos a ver, Luis ¿Qué tal tu primer nivel? A ver si está chulo o no Un 4,65% solo, eh Ojito, cuidado Tradicional y pulder No sé si nos lo vamos a acabar o no Pero bueno Vamos a intentarlo A ver, a ver ¿Esto qué va? Vale, champiñón Esto empieza bien Me encanta el champiñón Que se quedéis Vale, tenemos una puerta aquí Las mansiones siempre Me incitan A probar cosas Porque siempre hay cosas Escondidas en las mansiones, tío Siempre, siempre, siempre Tenemos cosas en las mansiones Así en plan escondidas Que no nos dejan terminar Ni ver hasta que las encontremos Así que yo no me fío Ni un pelo, tío Oh, la lunita Oye, eso ha molado, eh Venga aquí Lunita con estrellas, eh Como Dios manda No, no te vayas Quería pillar a la lunita, tío Te caes ya, ¿no? Vale, gracias Hasta luego Era obvio que me iba a comer esto Tal o temprano ¿Qué, Sam? ¿Qué del mario se ve? He saltado para adelante Pero ha saltado como recto, tío Con la inercia del... Con... Con la inercia del... De los esqueletitos Esto, tío De los... Bueno, del bloque este Ya me entendéis Si ya sabéis de qué hablo Esto de aquí Con la inercia En vez de saltar para adelante Me ha saltado como... Como raro Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pongo esto aquí Por si me mata a algunos, ¿sabes? Vale, ahora sí me ha hecho el salto Bien, tío Quería pillarlo Pero no puedo, tío Cuesta muchísimo Vea, puedo hacerlo así, ¿vale? O sea, si me quedo aquí Y ha saltado para abajo ¡No! Ha saltado para abajo Ha saltado para el lado Maldita sea Es que quiero pillarla, tío ¡Yiii! Digo, igual le puedo dar con el caparazón Y de hecho le he dado Pero... Pero claro, no le hace nada Vale, esto será un champiñón ¡Uy! Una flor de fuego ¡Qué bueno! Vale, supongo que te habría que activarlo Para algo O no O no Vale, vale, vale Quieto Oh, igual tendría que haber dejado Que Kamiga aquí Cierra su magia, tío Maldita sea Vale, si entro y salgo Saldré aquí al lado Y entonces saldrá el Kamiga otra vez, ¿verdad? Vale, bien, 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 bien Vale, Kamiga, ya eres libre Ya eres libre para hacer tus fechorías Ven aquí, anda Ven aquí Necesito que dispare a este lado, tío Ahí, 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 ahí Bien, 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 Kamiga Va fino, va fino Kamiga, necesito que salgas allí, por favor Bueno, de momento está su rollo, ¿sabes? Ya saldrá En algún momento Pero no sé qué pasa Que vas a ir todo el rato a la maldita plataforma, tío Maldita sea Y tengo aquí a los fantasmas Que me están cerrando el paso a tope, eh Pero súper a tope O sea, es que como pego un salto ahí Me pillan, tío Kamiga, necesito que salgas por este lado, por favor Kamiga, no tan difícil que salgas un segundo, loco Nada, ahí me comían ya, sí o sí, ¿sabes? Kamiga, eres un desgraciado Tira para ahí arriba, hombre Tira para ahí arriba Que me hace falta que salgas allí Oh, me has roto un bloque Bueno, bueno, algo salgo Algo salgo, chicos Bueno, también soy tonto Si tengo... Que no me hace falta el Kameh Para nada, tío Y aquí, el Mekameh Que lo único que tengo que hacer es esto, tío ¿Me puedo cargar esto de aquí? No Pero bueno, había que intentarlo Me voy a traer los fantasmitas aquí Para que me dejen tranquilo un poco Pero claro, no me había dado cuenta que tenemos aquí A este amigo, tú Y ya está, ¿sabes? Y tan tranquilo Que te quedas Bueno, hasta que eres tonto y haces eso, ¿no? Pero dejándose de lado Pam, 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 pam Vale, ya tengo que pirarme de aquí Y quiero que darme la vuelta, ¿no? Vale, pero yo no puedo... Espera, espera Yo no puedo llevarme esto así En plan de jiji, jaja, ¿sabes? Vale, no habrá que darse la vuelta Habrá que hacer otra cosa, ¿eh? Habrá que hacer otra cosa Porque no puede darte la vuelta ahí O sea... Tiene que haber... Ah, está aquí, está aquí, está aquí Vale, ya decía yo Digo, tiene que haber una puerta para entrar Es que como al principio había una Pues se hace otro rayado, ¿ves? Estabas ahí abajo Oh, qué bueno ¿Dónde salgo? Dios, dejadme pasar por algún lado, ¿no? ¿Verdad que no puedo pasar? Claro, yo pensé que tendrías que volver Para hacer algo con esa puerta ¿Sabes? La del principio, pero no Madre mía, qué manía de quitarte los power-ups, ¿eh? Vale, checkpoint, checkpoint, chicos Oye, para ser el primer nivel no está nada mal, ¿eh? Está siendo un nivel bastante, bastante majete Vale, aquí llego ahí arriba Uf, yo no sabía si iba a llegar, ¿eh? No estaba muy confiado en mí mismo, sinceramente Estaba en plan de... ¿Llego? O sea... ¿Cómo no llegué con el último píxel, macho? No, 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 tío No, 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 no Que estas cosas no... Ah, vale, vale, uf Por un segundo pensé que tenía que hacer eso, tío Y esas cosas no, que no, que no se me dan bien, tío Vale, Mario Mario espabila, que nos estamos quedando sin tiempo, por favor, ¿eh? Vale, por lo menos tengo un checkpoint, ¿sabes? A unas malas Dentro de lo malo ¡Hasta luego, eh! Ja, 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 ja Salió volando ahí a tope ¡Venga, hasta luego! Vale, vamos poco a poco Bueno, lo menos que van cayendo antes de que yo llegue Entonces no tengo tampoco mucho problema No me hacía falta casi ni el casco, ¿sabes? Bueno, para este igual sí Hostias, hostias, ya van con más leche, ¿eh? ¡Maldita sea, mi casquito! Vale, se saca ahí el vacío No pasa nada Este no saca ahí el vacío Sabía que me iba a pasar esto Sabía que me iba a pasar esto ¡Uf! Digo, verás que me pincho, tío Verás que me pincho ahí todo lamentable, ¿sabes? Pero no, no me he pinchado Tiene pinta de que tenemos que hacer así Bien, 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 bien Lo hemos hecho bien, chicos ¡Uf! Es que estaba pensando Digo, no sé si tengo que hacer esto O qué tengo que hacer aquí, ¿eh? Vale, voy a dejar que esto venga Pero igual tendría que haber bajado yo directamente, ¿no? No, no, podemos ir por aquí Vale, vale Digo, es que a ver si va a subir ¡A la, 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 la! No llego, tío Vale, vale, vale Kamek, 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 por favor Kamek, pórtate ¡Uf! Se está poniendo el nivel intensito, ¿eh? Lo único que me faltan 20 segundos Llego a la meta ya O ya miras Vale, vale Este nivel es un poco loco, ¿eh? O sea, son todos salas random A lo bestia Y a tirar Vale, ¿y el bloque? Ah, vale, el bloque está ahí Vale, vale Es decir, yo digo Aquí me falta el serpiente, ¿sabes? Vale, lo bueno es que ahora vamos con el serpiente bien ¿Sabes? Ahora vamos con el serpiente bien Voy todo el rato por delante Porque estoy viendo que si voy por delante Caen antes de lo que deberían, ¿sabes? Así que voy siempre con el bloque primero, digamos Uf, 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 uf Ahí estamos Pam, pam, pam Es que me interesa más que caigan delante Que que me caigan en la cara Porque me hacen esto, ¿sabes? Estoy muertísimo, chaval Que es que encima no tengo power up ahora, ¿eh? O sea, ahora vamos Peladísimos Ay, Dios mío ¡Ah! ¿Para qué me quedo ahí? Claro, es que tengo que ser rápido, tío Que en verdad creo que puedo hacerlo directamente Saltando con el gilito así Pero bueno Vale, a ver No hay ningún por aquí ningún Champi, tío, algo Porque me vendía Súper bien, la verdad Venga, vamos, vamos Tengo que esperar un poquito más Porque me interesa que caigan bien Para hacer así, ¿sabes? Me resulta mucho más fácil Hacerme esta parte Si me la hago Así Y ya está Fuera, ¿sabes? Es que es mucho más cómodo, tío Pero muchísimo, ¿sabes? Vale, vamos por aquí Nos vamos En verdad esta parte No sé ni para qué espero O sea, podría aquí Pegarse al taco Y pirarme Mira, hasta luego ¿Sabes? Me meto ya a la tubería Y a tirar, tío Porque si no estoy haciendo el pingao Vale, vale, vale Entra Bien, bien, bien Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Ah, vale Aquí tenemos que hacer así Vale, vale Esto es un power up, ¿no? ¡Oh! Menos mal Vale, vamos Vamos a fiarnos de la flecha, ¿no? Vale, nos tenemos que fiarnos de la flecha Es que ya se ve que hay muchos niveles Que te dicen Tierte por aquí abajo Y luego te tiras por ahí abajo Y es la muerte más ridícula del mundo ¿Sabes? Vale, vale No sé qué he hecho Pero algo he hecho Vale, ahí tenemos la llave ¿Qué te pides? Quiero quitar a todos los camex de en medio, tío ¿Dónde están los camex? Vení aquí camex Vení, sé que quedáis algunos más todavía Sé que quedáis algunos más Bueno, ya no queda ninguno Me he emocionado Vale, no sé dónde hay que dejar pulsado el botón esto, ¿no? Pero bueno De momento Nos tenemos que ir por aquí Y supongo que aquí haremos algo con la llave A la puerta del principio, claro Y esto nos llevará Al final del nivel O sea que me podría pasar un nivel sin más Bueno, no sé si en 20 segundos me lo hubiera hecho Pero bueno, da igual Bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, dale un like Que se me ha superado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!